Vamos ahora con lo que les prometí en el Holiday y la discoteca del Cono Norte, no saben. Lucía, Paco Ferrer, que estaba en Muna, y Luisito, todos se cruzaron y se dijeron de todo ahí. Paco Ferrer prometió show para el aniversario, no sabemos cuánto de su local. Y vaya que lo dio, pero de un nivel que Dios santo, esto tienen que verlo, tienen que verlo. Empecemos con uno de los artistas invitados, Luisito, pero ¿qué le pasa? ¿Por qué huye? Estoy preocupado porque voy a estar con mi orquesta ahorita, tengo que subir. Muchachos, vayan subiendo ahorita. ¿Lucía Lacruz también va a cantar acá? Ah, no, la verdad no sé, desconozco, yo estoy con mi trabajo, yo estoy haciendo con los míos, la verdad. ¿Lo tuyo? ¿Qué es lo tuyo, papito? Si hasta Lucía dice que no sabes cantar. Si yo no cantara bien, o canto o no canto bien, yo no me presentaría en los lugares que me presento con mi orquesta. Antes de criticar, le digo a todos ustedes, el medio de prensa, primero averíguese bien, y de ahí van a haber sorpresas que ustedes no saben. Yo quedaba ante toda la gente como el malo, como el abusivo, como el golpeador, no, yo no soy así, jamás lo voy a hacer. ¿Descarta reconciliación con Lucía entonces? Ay Dios, más de lo mismo. Lucía que no llega y Paco, ¿qué le pasó? ¿Estará hablando en lenguas? No, lo que pasa es que está como una tranca hacia encima. Miren y traten de entender lo que dice. Lucía que no llega. Lucía que no llega. Bueno, buenazo. Y si no sé que ha habido un problema ahora, pero saben qué, cuando uno contrata y paga, paga. Y la señora Lucía de la Cruz que se prepare, porque va a tener ahora un embargo de su casa y de todo. embargo a lucía y luisito no la defiende para nada pues no y dejan o más que paco siga balbuceando juan luisito permite que le digan vieja a su aún esposa pues sí y esperen a escuchar lo que él mismo dice sobre lucía gran sorpresa sorpresa es la que sigue cuando lucía llega local dijo que no venía no te vas a presentar la discoteca o no no he venido a cantar arroz con leche tengo que trabajar no es que acaban de anunciar que tú te estás yendo que no vas a cantar que te va a embargar por eso es que te estaba preguntando quién paco es loco yo con paco ferrer no tengo contrato porque eres un loco me entiendes yo he hecho contrato aquí con los dueños no con paco ferrer con paco no trabajo hace muchos años y a paco le voy a embargar sus calzones entonces aclara esto lucía porque embargo es embargo la señorita me acaba de decir que paco ferrer le ha dicho al público no al público que va a enjuiciarme porque embargarte embargarme y quiero que le comuniques ustedes con quién es el contrato yo que tiene que ver aquí todos los contratos que se hace la empresa los hace ella conmigo tito gómez con nadie más que paco ferrer no venga aquí a hacer números estúpidos poquito voy y le meto un cachetado mira no es por echar leña al fuego dios nos libre pero eso se lo deberías decir en su cara pelada si te atreves claro pregúntale qué es lo que hablo lo que no se iba a presentar 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 ella es por su dar ella es y ella perdón eso fue todo no pues una cosa es delante de las cámaras y otra cuando juran que nadie las ve audacias de las cámaras 2 1 2 2 2 No, a mí tú no me contrataste, pero no me sales. No, no me molestes. ¿Sabías que te ibas a encontrar con Luisito? ¿Cómo estás pensando en ese tostegado, p***a tu madre? ¿Qué vas a querer? Está totandado. Anda, espacio, Paco, conmigo. No mientas a la madre. No mientas a la madre. Paco, está bien mío, Paco. No, Paco, perdón, Paco. Marlene, mete un guñete a este c***o, oye. Fuera, maricón feo. No la acaso, Lucía. No pises palito. Loco, este maricón, oye. A la edad. Lucía, total, te has venido a dar con sorpresas. Mira, yo ahorita simplemente, ¿sabes qué? Me molesta la actitud de un homosexual como es Paco Ferrer. Que como no le doy cámaras, ¿no? Está ebrio. Como ustedes lo verán, está ebrio. Él no me contrató a mí acá. Yo simplemente aquí estoy para cantar. Su trabajo de Luis es un trabajo, lo respeto. Porque es su orquesta. Y yo soy Lucía de Cruz con África Nea, que ahorita salgo. Pero qué horror. Y nosotros al medio. Qué difícil es nuestra chamba. ¿Escucharon lamentada de mami? Mejor salimos de aquí. Vamos a tomar aire. Aunque sea, vamos a ver cómo Luisito canta. Luisito canta. Pucha, ¿cómo saberlo? Si lo único que hace es los coros de esta canción. Este, ¿vieron quién está junto a Luisito? Paco, ¿qué hace ahí? ¿Me parece o está intentando parar el show? Y no solo eso. También le está coqueteando a Luisito. Le baila. Le pone la mano en la espalda y el cuello. Al todavía esposo de Lucía. Esto es una provocación. Bronca, bronca, bronca. No, 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 no. No, 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 no. ¡Oye, no, no! ¡No, Lucía! ¿Qué pasa? ¿Qué pasó, Lucía? De nada, ustedes saben lo que pasó. He tenido que cortar el espectáculo porque él quiere hacer cosas malas para Luis. Y eso lo tengo que hacer yo, que soy su esposa, ¿ok? Yo, si él falló, algo soy yo. Él está ebrio. Y ustedes saben que él me ha mentado la madre. Y viene a tocarme todavía. A empujarme. No es así. Yo le he mandado a votar ahorita el escenario. Y cortan el espectáculo de los chicos porque a ellos les pagan por una hora. No. ¿Tú defiendes igual los intereses de Luis? No, no, no. Perdona, me estás equivocada. Yo defiendo a una orquesta que son 14 personas. No hay. ¿Qué es la orquesta? Y se tiene que respetar. No, joder. ¿Hace respetar tu trabajo? Obviamente, el trabajo se respeta porque la orquesta la hemos armado juntos y eso se respeta. ¿La orquesta la armaron juntos? Primera noticia. Y siendo así, que también hable Luisito, ¿no? ¿Ves? No, 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 no. No entrevistas con Luisito. Papi, no, no, no. Yo te he dejado entrar y respétame a mí, ¿ah? Después que hable Luisito, ¿ok? ¡Ah, su madre! ¡Qué brava esta mujer! De un grito lo dejó sentado nomás a Luisito. Y para colmo, mientras la chivolera se prepara para salir al escenario, Paco Ferrer busca la cámara para mandarle un mensajito. Y Luisito me gusta. Va a ser mi marido, Luisito. Perdón. Dijo que Luisito va a ser su... ¿Qué? Santa Cachucha, esto es un escándalo. Y Lucía, ¿dónde está? Pues soltando esto que será una indirecta. Reconciliación con punto final a este chongazo. Luisito ha dicho que descarte una reconciliación. Dios quiere que sí sea. Si así es, bien, en buena hora. Y si no fuera así, también en buena hora. Patético espectáculo el que ofrecieron todos. Vámonos a un corte. Volvemos con la casa de Magal.